Muchas familias se han reunido para rendir homenaje a los seres queridos que se adelantaron en el camino, pero en la frontera también se ha dado un evento que se realiza ya durante varios años, que es una serie de abrazos en la frontera. ¿Qué es esto? En Juárez y en otras fronteras de nuestro país, las familias que están divididas del lado de México y del lado de Estados Unidos deciden realizar una jornada en la que llegan al cruce fronterizo, a la valla, y se dan abrazos con lo que… Ahora, digamos que la parte que se pueden abrazar del cuerpo, porque unos están del lado estadounidense, otros están del lado mexicano, y por supuesto que es algo muy emotivo. Hemos visto reportajes sobre estos abrazos en la frontera ya en años recientes, en canales de noticias, y realmente es un evento muy emotivo. Y esta vez también se ha dado esta serie de abrazos en la frontera, y mi compañero Carlos Coria tiene la información adelante. En una frontera neutral promovida por la organización Border Network for Human Rights entre las ciudades de Juárez y El Paso, cientos de ciudadanos mexicanos y estadounidenses se reunieron para ver a sus familias y darse un abrazo fraterno. Cada año y de manera constante desde hace más de 20 años, cientos de migrantes que no han podido cruzar a los Estados Unidos o que no pueden hacerlo por alguna situación legal, aprovechan que se abre esta frontera neutral entre Chihuahua y Texas para abrazarse principalmente entre sus seres queridos, que no han podido ver porque se los impide un muro fronterizo. Este sábado 2 de noviembre, de nueva cuenta acudieron llamados por la movilización denominada Abrazos, No Muros, que promueve la BNHR, donde 200 familias que fueron elegidas por su historial en el proceso de migración pudieron reunirse por un momento en esta frontera neutral entre México y Estados Unidos, en un camino de madera que se balanceó sobre el río Bravo. Se trata de familias que han sido separadas por el muro fronterizo cuando solamente algunos de sus integrantes han logrado cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Desde Chihuahua para Grupo Imagen, Carlos Coria Rivas.